A lo largo de la historia y en distintas partes del mundo, se han creado muchas civilizaciones de distintas características de variados tamaños, algunas muy grandes, otras más pequeñas. Las han creado personas concretas, hombres y mujeres como nosotros, mediante actividades y procesos teóricos y prácticos que podemos identificar a través del estudio de la historia. Más allá de las diferencias entre ellas, podemos conocer con bastante claridad qué es una civilización, cuáles son sus fundamentos y sus pilares fundamentales, sus estructuras principales, los elementos que las configuran. Y sabemos también cuándo una civilización decae y tiende a desaparecer, cuándo y cómo se presenta la necesidad de crear una civilización nueva y cuáles son las iniciativas y las actividades y desplegadas por qué tipo de personas y de grupos que dan inicio a su creación. Todos estos conocimientos sobre las civilizaciones pasadas, aplicados a la realidad presente, nos permiten afirmar que estamos viviendo una fase histórica en que nuestra civilización ha entrado en crisis orgánica y ha comenzado su decaimiento, mientras comienzan a desplegarse las iniciativas y actividades tendientes a crear una civilización superior que la reemplace. El conocimiento histórico de las civilizaciones pasadas y de la actual civilización moderna, de sus inicios, desarrollos, consolidación y crisis, puede facilitar grandemente la acción teórica y práctica de quienes hoy se encuentran, nos encontramos intencionados a poner los fundamentos y a dar inicio a la creación de una civilización nueva y superior que abra la experiencia humana hacia nuevos y más amplios horizontes. Sintelizar todo esto y expresarlo en lenguaje asequible para todos quienes puedan interesarse en esta tarea es lo que nos proponemos hacer en esta serie de presentaciones. La necesidad de construir una nueva civilización es hoy sentida por muchos, con distintos grados de conciencia de ello y de lo que significa. Ha sido planteada por numerosos intelectuales desde hace ya varias décadas y el concepto de esta necesidad de una civilización nueva está siendo asumido como propio por diversos tipos de grupos y de organizaciones. Podemos formular la cuestión en estos términos. La actual civilización moderna está en crisis orgánica y están en crisis los tres pilares o fundamentos que la sostienen. Están en crisis el pilar político, o sea, el Estado Nacional y los partidos. Está también en crisis su pilar económico, el industrialismo y el capitalismo. Y está también en crisis su pilar cultural, las ideologías, las ciencias sociales y la ética positivistas. Estas tres dimensiones se evidencian a través de sus múltiples efectos que podemos sintetizar en el agotamiento de un modo de desarrollo económico, de unas formas de convivencia civil y política y de unos paradigmas ideológicos y de unos paradigmas ideológicos que se muestran incapaces de dar sentido a la vida colectiva y de proponer soluciones viables frente a los grandes problemas que aquejan a la sociedad y que tienden a agudizarse. Al estar en crisis esos tres pilares fundamentales, económico, político y cultural, la civilización moderna pone de manifiesto su agotamiento y su incapacidad para continuar contribuyendo a la expansión y perfeccionamiento de la experiencia humana. Pero nuestro propósito hoy no es aquí analizar la crisis, sino indagar sobre los modos, las iniciativas y las opciones a través de las cuales sea posible iniciar la creación de una civilización nueva y superior a esta en que vivimos. Porque esta crisis, por ser orgánica, no puede resolverse sino mediante una nueva organicidad, porque como todo organismo cuyas fuentes vitales entran en gran crisis, la civilización moderna y sus pilares están destinados a continuar deteriorándose. Si bien este decaimiento progresivo está siendo lentísimo y el proceso puede extenderse todavía por algunas décadas, aunque hay signos claros de que la crisis económica, política y cultural se está acelerando. En este tiempo nuestro, frente a estas crisis económica, política y cultural, tenemos dos opciones si queremos hacer algo socialmente útil. Una opción es tratar de apuntalar y de reforzar y de mejorar los pilares de la civilización en crisis, de manera que su decadencia se posponga un poco, reduciéndose de este modo a los sufrimientos que trae la crisis y que traerá su término. La otra posibilidad es la de iniciar la construcción de los fundamentos de una nueva y superior civilización. En la primera perspectiva, de una reforma, de un reforzamiento de esta civilización, se plantean cuestiones como la de reformar a los partidos políticos, crear partidos nuevos y mejores. En el ámbito económico, mejorar la distribución del ingreso o elevar las exigencias ambientales para las nuevas inversiones industriales es también plantearse desde la óptica de apuntalar los pilares de esta civilización y de postergar su caída. En esa misma perspectiva, se ponen quienes hacen investigaciones sociológicas tendientes, por ejemplo, a ampliar el conocimiento de la opinión pública para perfeccionar las políticas sociales. Si, en cambio, nos ponemos en la segunda perspectiva, la de iniciar la construcción de una civilización nueva, las cuestiones esenciales que debemos plantearnos son otras. Son la creación de una nueva política, no partidista, no estatal, de una nueva economía, no industrialista, no capitalista, y de nuevas estructuras del conocimiento y de la proyectación, no ideológicas, no positivistas. Pero hay muchas cosas implícitas en estas afirmaciones que estoy haciendo, las que tendremos que profundizar. Por ahora, dejamos planteado el tema que iremos ampliando y desarrollando en nuestras próximas presentaciones. Gracias.